Música ¿Pero dónde estamos, Javier? Eso te iba a preguntar, ¿qué nos has traído hasta los estudios de la comorca? Javier Caela, buenos días. Hombre, donde hay humo no hay fuego, pues donde hay ranas, ¿qué hay? Agua. Hombre, pues entonces vamos a traer algo relacionado con el agua. ¿Qué falta hace, por cierto? Sí, 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 por cierto. Se me ha aburrido esta gracieta, además, porque estuve el otro día bajando del Pirineo en una balsa de ahí de los Monegros preciosa, pero eso lo dejaremos en segundo plano y hablaremos un poquito al final del programa. Y quisiera traer también otro tema relacionado con balsas, en este caso una balsa muy grande que es la estanca de Alcañiz, y es que el otro día, dándome un paseo, ya me lo había anticipado un amigo, me dice, oye, ¿qué pasa en la estanca de Alcañiz? Que la superficie está como rara, parece como pantanosa, hay como una especie de algas en la superficie, ¿qué es eso, Javier? Y yo me quedé un poco intrigado y digo, pues ya iré a investigar, y en efecto, el sábado me acerqué a investigar, no costó mucho rato dilucidar el misterio, resolver el misterio, y se trataba nada menos que de una planta que ha salido a la luz a raíz de un descenso brusco de la lámina de agua, y es una planta vascular que no es un alga, las algas, digamos que son, podemos asociarlas a plantas inferiores, las plantas vasculares serían las plantas superiores, las algas no tienen semillas, las algas carecen de pared celular en sus órganos reproductivos, pero bueno, lo que tenemos ahí no es un alga, aunque ciertamente se parece mucho a ella, en ese aspecto externo, aquí he traído una fotografía para que pudieras apreciarla, y es una, bueno, voy a decir el nombre en latín, como siempre, potamogetón, tú fíjate qué nombre, potamogetón, en este caso es el potamogetón crispus, que se parece muchísimo a lo que nosotros tenemos la cabeza siempre como un alga, las algas estas que nos sirven a lo mejor en ciertos restaurantes, o que vemos flotando por la superficie de la orilla del mar, porque tiene esas hojas acuosas, onduladas, con un borde aserrado que por eso se llama crispus, y que son autóctonas de nuestra zona también, no hay que tenerle miedo, porque esta persona también me hizo una elocuración acerca de esto, ¿esto es alguna cosa invasora, alguna cosa peligrosísima? En la estanca, por desgracia, tenemos ya la presencia del mejillón cebra, entonces sí que la gente enseguida se asusta, pero no, en este caso es una planta de pata negra, es una planta nuestra, es el potamogetón crispus, que como algunas otras plantas acuáticas que también en el desierto y en las zonas áridas de Aragón tenemos, pues está presente y pasa así como muy desapercibida, ¿no? Las plantas acuáticas en una zona donde el agua es escasa no se prodigan demasiado, y sin embargo están ahí, ¿no? Las tenemos a nuestro lado, y en este caso se ha dado una confluencia de circunstancias que ha dado a que se manifieste de una forma un poquito espectacular, porque la lámina de agua de la estanca estamos acostumbrados a verla como una superficie uniforme, con aspecto de embalse serio, y no este aspecto que le han dado estas plantas, así como de zona pantanosa, tanto de zona de escasa profundidad, aunque sí en efecto ha revelado lo que es la estanca en origen, que es una laguna endorreica, que sigue siendo una laguna endorreica con una presa que la ha recrecido y la ha elevado el nivel del agua, pero no tanto como para que sea un embalse de una profundidad muy elevada. Estas plantas, por ejemplo, te diré que llegan a enraizar en el fondo de estos embalses hasta cuatro metros de profundidad, que es más o menos una profundidad media que puede haber en muchos puntos de la estanca, aunque la gente piense que es un embalse muy profundo, no lo es. ¿Y qué ha sucedido? Pues el año pasado, yo creo, voy a elocubrar así un poquito acerca de qué es lo que ha pasado, para que haya esta explosión de una planta que es ciertamente autóctona, pero no muy abundante, de hecho estamos hablando de una planta con una única cita en toda la provincia de Teruel, que es esta, la de la estanca de Alcañí. Durante todo el año pasado, la estanca estuvo muy baja, estuvo con obras en sus presas, estuvo acondicionando las presas de... El canal de salida también. Exactamente. Entonces durante bastante tiempo la lámina de agua permaneció muy baja y eso dio a pie a que gran parte de las semillas que permanecen a la espera de circunstancias adecuadas pues germinaran y dijeran, hombre, pues ahora sí que esta circunstancia nos gusta, no hay tanta profundidad de agua como la que hay cuando la presa sujeta el agua y eleva el nivel y se dio a germinar sin control, digamos. Pues le gustó la circunstancia y el año pasado con tanto tiempo, con la lámina de agua tan baja, esta planta vascular, el potamogetón crispus, pues germinó en abundancia. Ahora se había elevado el nivel del agua de nuevo y permanecía escondida como casi siempre suelen permanecer estas plantas acuáticas, pero de repente ahora ha habido, no sé por qué motivo, la verdad, un nuevo bajón de agua y ha salido a la luz una lámina que revela una prosperidad en la colonia de potamogetón espectacular. Eso es todo. Bueno, pues que la gente no se preocupe, que no es perniciosa para la salud, ni muchísimo menos, es una planta nuestra además y que no es habitual verla, pero en este caso sí que podemos visionarla ahora mismo en el embalse de la estanca. Y ya un minutito para ir acabando, Javier, ¿qué planta nos ha traído aquí, preciosa, con un montón de colores? En un minuto se me ha ocurrido traer la planta de la semana, ya sea que mi negocio es la jardinería, y bueno, pues traigo la planta de la semana, que en este caso es una calibra choa, es un familiar de la petunia, la petunia es mucho más conocida, todos tenemos esta flor de forma embudada, de muchos colores vivos en la cabeza, pues la calibra choa es de flores más pequeñitas, yo diría que casi es más elegante, es una planta preciosa, en esta que te he traído hay varios colores en la misma maceta, y vamos a nombrarla como así, como planta de la semana. Muy bien, pues ahí queda, la planta de la semana que también ha estado acompañándonos en este rinconcito verde que todos los martes nos trae hasta los estudios de Río de la Comarca nuestro colaborador Javier Calela. Javier, nos vemos la semana que viene. Aquí estaré. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!